Meghan Markle ha compartido un poderoso mensaje en apoyo al movimiento Black Lives Matter. La duquesa de Sussex habló desde la casa donde se hospeda en Los Ángeles a propósito de los disturbios en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. Meghan comenzó dirigiéndose a la clase que se graduó en 2020 en su antiguo colegio, la Escuela del Inmaculado Corazón. Ahora puedes ser parte de la reconstrucción y sé que en ocasiones la gente dice, ¿cuántas veces hay que reconstruir? Pero vamos a reconstruir y reconstruir y reconstruir hasta que se reconstruya, porque cuando la base se rompe, nosotros también. Van a liderar con amor, van a liderar con compasión, van a usar su voz, van a usar su voz de una manera más fuerte que nunca, porque la mayoría de ustedes tienen 18 años o van a cumplir 18 años, así que pueden votar. La esposa del Príncipe Harry ha querido hacer un llamado a las nuevas generaciones para que nos aceptemos con nuestras diferencias. Van a tener empatía por aquellos que no ven el mundo a través del mismo lente que tú, porque con las enseñanzas del Inmaculado Corazón, que son tan diversas, vibrantes y de mente abierta, sé que ustedes conocen que las vidas de los miembros de la raza negra importan. Meghan incluso hace un claro énfasis a las actuales circunstancias que vive su país natal, a donde llegó hace poco junto al Príncipe Harry, para establecerse de manera permanente junto a su familia. Lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra ciudad natal de Los Ángeles ha sido absolutamente devastador. No estaba segura de qué podía decirles. Quería decir lo correcto y estaba realmente nerviosa pensando si no lo lograba o era mal interpretada. Y me di cuenta de que lo único incorrecto es no decir nada, porque la vida de George Floyd importaba, y la vida de Fiona Taylor importaba, y la vida de Philando Castile también importaba, y la vida de Tammy Rice y también la de muchas otras personas cuyos nombres conocemos o desconocemos. Y así lo hicieron tantas otras personas cuyos nombres conocemos y cuyos nombres no conocemos. Quédate con Hola TV.